Ivanka Trump frente a la corte dijo que, no recuerdo, de lo que sucedió hace 12 años mientras la fiscalía destapaba su papel en los negocios de su padre. Inocencia o juego estratégico. El Comité de Supervisión de la Cámara emite citaciones a los Biden. Busca desvelar una trama de influencias y ganancias millonarias en la familia durante la vicepresidencia de Joe Biden. Bienvenidos a NTD Noticias con ustedes, Mayra Jaime. Ivanka, la hija mayor del expresidente Trump, testificó ante la corte. Afirmó que no sabe mucho sobre las declaraciones financieras de su padre, pero la fiscal general Leticia James dice que sí lo sabe. Ivanka Trump llegó silenciosamente a la corte y entró sin perder tiempo a testificar en el caso de fraude civil presentado contra su padre y sus dos hermanos. Quien no estuvo tan silenciosa fue la fiscal general, Leticia James. Ivanka Trump aseguró y negoció préstamos para obtener condiciones favorables basadas en declaraciones financieras fraudulentas y hoy intentará distanciarse de la empresa. Pero lamentablemente, las pruebas revelarán que de hecho estuvo muy involucrada. Descubrimos el plan y ella se benefició personalmente de él. Por primera vez desde que comenzó el juicio, no se permitieron cámaras en la sala de la corte. Ivanka no es una acusada en el caso y no quería testificar, argumentando que sufriría dificultades injustas al tener que viajar desde su hogar en Florida en medio de una semana escolar. Pero el juez rechazó sus argumentos y más tarde ella retiró su apelación. Ivanka dice que sabe muy poco sobre las declaraciones financieras, que el juez determinó que inflaron fraudulentamente el valor de los activos de su padre para asegurar tasas de seguros favorables y préstamos bancarios. Ante las preguntas sobre las finanzas de su padre, Ivanka dijo en varias oportunidades, no recuerdo. El abogado de la Fiscalía General mostró a Ivanka sus propias comunicaciones por correo electrónico con posibles prestamistas para la propiedad del Hotel Miami de su padre. Los términos requerían que su padre tuviera un patrimonio neto de 3 mil millones de dólares. En otro correo electrónico, Ivanka había solicitado reducir el patrimonio neto requerido a 2.5 mil millones de dólares. Sin embargo, las declaraciones de su padre mostraron un patrimonio neto de más de 4 mil millones de dólares. En el contrainterrogatorio, la defensa continuó intentando establecer que Ivanka no sabía mucho acerca de las declaraciones financieras. Ivanka es la última testigo de la fiscal general. Pero antes de que termine su testimonio, el abogado de la Fiscalía General presentó una carta al juez durante el receso. Quieren impedir que varios testigos del equipo de Trump testifiquen. Argumentando que los temas que discutirán ya fueron resueltos por el juez cuando determinó que las declaraciones eran fraudulentas. Solicitaron ser escuchados hoy jueves. Recientes informes revelan el verdadero patrimonio neto de Trump y esto es porque sus propiedades se han revalorizado entre 2021 y 2023. El patrimonio neto del expresidente Donald Trump aumentó en más de 500 millones de dólares desde que dejó la Casa Blanca a principios de 2021, según un informe reciente del Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Según el índice, el expresidente vale ahora 3.100 millones de dólares. En enero, tras la toma de posesión del presidente, Joe Biden valía mucho menos, cerca de 2.600 millones. Ha subido un 20% su patrimonio en este periodo. La razón del aumento, según el índice, se debe a que las propiedades del expresidente se han revalorizado entre 2021 y 2023. Señaló que varias de sus propiedades en Manhattan, como la Torre Trump en la Quinta Avenida, valen cientos de millones de dólares cada una. Su resort, Mar-a-Lago, en Florida, vale unos 240 millones de dólares y otras tantas propiedades y participaciones también valen cientos de millones y se dice que sus activos líquidos rondan los 600 millones de dólares. La noticia de su riqueza se produce en medio de especulaciones de que podría haber perdido miles de millones de dólares debido al pago de los honorarios de sus abogados y a otras pérdidas comerciales desde que se convirtió en presidente. Además, en Nueva York, la fiscal Leticia James lo acusa de fraude empresarial. Sin embargo, su hijo Eric le dijo a Bloomberg el martes que la organización Trump, de la que es vicepresidente ejecutivo, nunca ha sido más fuerte y nunca ha estado mejor. A día de hoy dijo, tiene más dinero en efectivo que nunca y las menores deudas. Aseguró que están en un momento fantástico. Según un artículo de la revista Forbes que calcula de otra manera la riqueza de los multimillonarios, el expresidente se ha caído de la lista Forbes 400 por segunda vez en tres años. Según la revista, esto se debe a que la empresa Truth Social no ha funcionado tan bien como se había previsto. Forbes también ha tenido en cuenta que algunos de los edificios de oficinas del presidente Trump tienen unas perspectivas peores de lo previsto, aunque señala que sus famosos campos de golf están funcionando mucho mejor en los últimos años. Liza Pulitzer, una agente de bienes raíces de Brown Harris Stevens, que vive en Palm Beach, le dijo a Bloomberg que la estimación del valor de Mar-a-Lago que ha hecho, al igual que las de los fiscales o el juez del juicio de fraude civil de Nueva York, se quedarían muy cortas. Valoró la propiedad en 500 millones de dólares, si no más, y añadió que la estimación que hizo el juez de Nueva York, de Mar-a-Lago, resultó tan chocante para la gente que trabaja en el sector inmobiliario que no se lo creían. En este juicio civil por fraude, el expresidente y sus hijos han negado haber cometido irregularidades y han dicho que sus activos estaban infravalorados. El presidente Trump también ha dicho que en todas sus declaraciones financieras se añade un descargo de responsabilidad y que los bancos han evaluado previamente todas y cada una de esas cifras. Además, debido a que los números de su patrimonio neto son mucho más abultados que los de la declaración financiera que ha hecho el juez no tienen caso. La Cámara continúa su investigación sobre los negocios de la familia Biden y el Comité de Supervisión de la Cámara emitió citaciones este miércoles para el hijo del presidente Hunter Biden y el hermano James Biden. El presidente del Comité, el congresista James Comer, citó a varios miembros de la familia Biden y sus asociados, incluyendo a Melissa Cohen, esposa de Hunter Biden, y Sarah Biden, esposa de James Biden. Comer afirma que el Comité de Supervisión de la Cámara reunió evidencia que sugiere que Joe Biden estaba al tanto, participó y se benefició de los esquemas de influencia de su familia. Los registros financieros hechos públicos por los republicanos de la Cámara muestran que la familia Biden y sus empresas ganaron más de 24 millones de dólares a través de una red de empresas durante el tiempo en que Joe Biden era vicepresidente. California aspira a ser 100% renovable, eliminando por completo las emisiones, pero una columnista afirma que las políticas energéticas del Estado no son sostenibles y están repercutiendo en el costo de vida. California se esfuerza por llegar a cero emisiones, apostando por todas las energías renovables. Si analizas la energía que usamos en California, es principalmente gas natural. Susan Shelley es columnista del Southern California News Group. Habla con Siyama Korami, de California Insider, sobre las políticas californianas en materia de energías renovables. Afirma que las energías renovables solo proporcionan el 30% de lo que necesita el Estado. Y todos los días a partir de las 4, empieza a decaer y cuando el sol se pone, la energía solar está en cero. Y la gente dice, oh bien las baterías. Bueno, las baterías. Tal vez el 3% de la energía que estamos utilizando en la noche proviene de baterías y se agotan a medianoche. 10.000 millones de dólares de inversión en vehículos de emisiones cero. El gobernador Gavin Newsom anunció el año pasado que el Estado planea alcanzar el 100% de vehículos de emisiones cero en 2035 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las refinerías de petróleo también han estado cerrando. Pero, según Shelley, el gas natural y el petróleo siguen siendo necesarios para generar electricidad. Cuando el Estado no pueda producir suficiente por sí mismo, tendrá que importar recursos. Van a imponer camiones totalmente eléctricos. Pues bien, la infraestructura para los camiones eléctricos ya está lista. Los camiones no están listos, pero la infraestructura para los camiones está lista. Según Shelley, el gobierno pretende regular cuándo la gente utilizará la electricidad y cuánto la utilizará. También encarecería el coste de vida, ya que el coste del transporte limpio podría repercutir en los consumidores y aumentaría los impuestos sobre la gasolina. Todo nuestro porcentaje de emisiones globales de gases de efecto invernadero en California es del 1%. Estamos en California soportando esta tremenda carga financiera para modelar un buen comportamiento climático y no parece hacer nada. No tiene ningún efecto sobre el clima. Y otras personas pueden no seguirlo de todos modos. Si no lo siguen, seguro que no tiene ningún efecto. Shelley afirma que se trata de encontrar el equilibrio entre mantener el aire limpio y generar suficiente energía fiable y asequible para la gente. La Cámara está tomando medidas contra la influencia extranjera en los campos universitarios que permiten el espionaje y las campañas informativas del Partido Comunista Chino y el grupo terrorista jamás. La educación es un campo de batalla para influir en la próxima generación de estadounidenses. Y, desafortunadamente, nuestros adversarios extranjeros comprenden esto muy bien. El meollo del asunto es que las congresistas republicanas Michelle Steele y Virginia Fox están abordando con su ley de disuasión. Es el siguiente. Esta legislación requeriría que las universidades y su personal informen sobre cualquier regalo, sin importar su valor, otorgado por países extranjeros en la lista negra. Sabemos que el Partido Comunista Chino no está dando dinero a estas instituciones sin razón, tal vez intentando obtener información sensible de seguridad nacional. Pueden estar buscando influir en la forma en que piensan los estudiantes. Un problema que los legisladores de ambos lados reconocen, lo que lleva a una votación bipartidista para avanzar con el proyecto de ley al Pleno de la Cámara. Lo que China viene haciendo en términos de amenaza a la propiedad intelectual va mucho más allá del espionaje tradicional. La magnitud de la amenaza es sin precedentes en la historia humana. Para infiltrarse en sus programas de desarrollo o programas de investigación, especialmente en lo que respecta a la investigación militar avanzada. Pero la subversión de China es solo una parte del rompecabezas. Los estudiantes universitarios se ven directamente afectados por el creciente antisemitismo. Un informe revela que más de 200 universidades y colegios estadounidenses recibieron 13 mil millones de dólares de regímenes extranjeros, lo que contribuyó al antisemitismo en los campus universitarios. Y las universidades que reciben dinero de Medio Oriente parecen estar ignorando el título 6, al tiempo que permiten que los estudiantes judíos sean amenazados y acosados en el campus. Y el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes celebró ayer una audiencia separada para examinar el aumento del sentimiento anti-Israel en los campus universitarios y la violencia dirigida hacia los estudiantes que apoyan a Israel. Reportando desde Capitol Hill, Melina Wisecup, NTD Noticias. El mayor acreedor del mundo está repartiendo descuentos en sus elevadísimos préstamos. China prestó más de 1,13 billones de dólares a otras naciones a través de su iniciativa de la franja y la ruta. La mayoría de los 165 prestatarios son países de renta baja o media. Y muchos denuncian que los proyectos de infraestructuras de China en el extranjero les trajeron más deudas que crecimiento económico. Ahora, tras más de 20 años de la franja y la ruta de Beijing, más de la mitad de sus prestatarios se enfrentan a fechas de reembolso inminentes. Y a pesar de todo, según el Instituto Financiero Eidata, el ambiente financiero de China no hizo más que empeorar. Pero, ¿cómo lo está afrontando el régimen chino? Emitiendo préstamos de rescate. Los datos muestran que los fondos de rescate chinos a las naciones acreedoras pobres pasaron de solo el 5% al 58% en 10 años. Pero, ¿está perdiendo realmente China? Beijing afirma que China ganó más amigos en todo el mundo. Aunque, a medida que ciertas naciones estrechan su amistad con China, las cosas aparecen volverse políticas. Y un ejemplo de ello está relacionado con los puertos marítimos que la franja y la ruta ayudó a construir. China posee o gestiona casi un centenar de puertos extranjeros, a menudo haciéndose con su control cuando los países anfitriones se muestran incapaces de pagarle lo que le deben. La red abarca prácticamente todos los océanos y continentes. Algunos de ellos están situados en las vías fluviales más estratégicas del planeta. Expertos temen que China utilice estas infraestructuras para espiar las actividades militares de Estados Unidos o estacionar buques de guerra. Por ejemplo, hace cuatro meses una flota naval china entró en un puerto nigeriano. Gracias por llegar al final del programa. Estuvo con ustedes Mayra Jaime. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana.